ah como huele esto muchachos Horita y media Horita y media estamos acá Por supuesto el stand de moto café Estamos en la mañana del sábado Te queda la posibilidad de venir hoy sábado Toda la tarde Y todo el día domingo también De sol a sol Va a estar acá la exposición de aventura festival No me acorda con eso ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos de ahí?